¿Cómo están? Soy Nanov y en este pequeño vídeo les voy a enseñar a vencer a 2riga, que es el pet acuático que se encuentra encima con Light. Esta mascota es una mascota salvaje que se necesita para vencer para el logro de las bestias de la fábula y también para las bestias de fábula tomo 1 que son para para un logro y pues básicamente para para vencerlo lo que se requiere es un team que yo bueno el que yo uso porque hay varias formas de vencerlo pero el que yo uso está compuesto por la Valkyrie Nonata primeramente por el espíritu de agua pandaren y por Chrominius y esta combinación pues ya no es nueva es ya mucha gente la conoce que es un team que básicamente es para ganarle con burst damage o sea literalmente lo vas a volar en no sé en 6 rondas más o menos y pues a continuación se procede a jugar como como sigue vamos a intentar vencerlo porque a veces él a veces el team no no funciona como una espera y igual aunque sea un burst damage puede resultar de que te falle o no sé primero empezamos con la maldición de fatalidad y luego suicidamos a la valkyrie con ascensión impura bueno esto es de ley tiene que morir y bueno le dejamos el debut de 9 rondas de 25% más y a la tercera ronda le va a explotar y le va a ocasionar 390 de daño enseguida metemos el espíritu pandaren y lo nuevo que vamos a hacer es meter el geyser vamos a cargar el geyser esperamos no morir luego le vamos a meter el como morimos carajo bueno vamos a ver si podemos aún vamos a intentar volarlo con crominius vamos a meterle el el burst pum esperamos a que explote ya lo vencimos bueno en realidad el combo el combo es algo parecido salvo que en esta ocasión me salió le salió crítico y me mató al elemental pero realmente la única que debe de morir es la la valkyrie pero pero como sea se cumple el cometido de vencerlo el chiste es meterle un debuffo con la valkyrie no nata y volarlo con crominius que crominius todos sabemos que crominius mete un montón y mete mucho así es que bueno esta bestia se vence de esa manera y bueno espero les sirva el vídeo y puedan vencerlo saludos y hasta la próxima